Yailin la más viral se desquita de Anuel AA con Tekashi. Anuel AA en amor con la colombiana madre de su otra hija. Anuel pierde el control con Faye por Karol G. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y altive la campanita. Pero antes de continuar un saludito para Yudi de los Santos, Adriano Jiménez, Kiara Olivo, Rosa Enrique y para Carlos de Venezuela. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente iniciamos con un artista urbano nuevo talento dominicano llamado Dillon Baby. Que hace unos meses grabó con Rochi RD. Incluso se dice que pertenece a la compañía de Rochi. A lo que este mi gente en las últimas semanas se ha hecho viral de una manera negativa. Ya que este se graba en diferentes lugares, en la calle, en supermercado, molestando a la demás persona. Y este lo sube a sus redes sociales. A lo que esto ha provocado una inconformidad y rechazo del público. Incluso lo han catalogado como el Honguito 2.0. A lo que mi gente a raíz de este nombre que le han puesto Honguito UA desde la prisión le manda un consejo a Dillon Baby. Veamos. Publica Honguito UA desde la prisión. Honguito 2.0 te voy a dar un consejo para que puedas llegar lejos manito. Nada de eso que yo hacía en la calle me dejó beneficio manito. Ponte pa' tu música y deja la loquera manito que tiene un futuro por delante como yo. Real manito tú verás que te dejé ser Honguito a ti. Pero yo vengo con cabeza tranquila y paz mental. Ponte para lo tuyo que yo pasé por eso. Nada no está preparado como yo. Y la vida me dio un trompezón y estoy recapacitando. Bueno mi gente Honguito UA aconsejando a Dillon Baby para que no pase por lo que este está pasando por su mal comportamiento. Y por otro lado Yomel el Meloso el cual ustedes saben que hace un tiempo mostró públicamente una nueva pareja. Y a raíz de esto vino un inconveniente con la perversa la cual le pichó la goma supuestamente celosa. A lo que mi gente todo eso se había quedado tranquilo. Pero ahora Yomel el Meloso envía un mensaje que aparentemente va para la perversa. Veamos. Publica Yomel el Meloso. Supérame ya por favor. Que ya tú no me gusta. Que ya tú no me gusta. Voy a tener que hacer un ejemplo. Ahí está mi gente. El mensaje del Meloso. Creen ustedes que sea para la perversa. O esto es un sonido de él. Déjelo en los comentarios. Y continuamos con la Mami King hermana de Yailin. La cual ha dicho públicamente en un comentario que Yailin la más viral y Anuel AA están buscando sonido con Karol G. Veamos. A raíz de la publicación de Yailin la más viral con la canción y la frase de Karol G mañana será bonito. Una seguidora comenta. Ahora todo el mundo se identifica con la canción de Karol G mañana será bonito. Mejor amitan que tiene una letra increíble y aprendan de Karol. No critiquen y mejor facturen. Yailin la más viral y Anuel tanto que criticaron a la Mami King y ahora todos la cantan y la ponen en sus stories. A lo que la Mami King hermana de Yailin responde. Así es la vida por lo menos yo subo la música porque me gusta no por marketing o por pertenecer. No por marketing o por pertenecer. Bueno mi gente la Mami King hermana de Yailin deja claro que Yailin está buscando sonido con Karol G con esas publicaciones con su frase y sus canciones. A lo que mi gente volviendo con Anuel este vuelve y lo hace y públicamente se la deja caer a Faye supuesto novio de Karol G. Veamos. Anuel AA sube esta foto agarrando un letrero insultando a Faye este diciendo. Y esta se la dedico a tu novio bebé y coloca corazones verdes que identifican a Faye. Bueno mi gente Anuel AA sigue puesto para Karol G y también para Faye. Este sigue asegurando que estos son pareja y le manda fuego. Y por otro lado ustedes saben que Yailin apoyó a Anuel en el lanzamiento de la canción que le dedicó a Karol G públicamente. Hasta etiquetándola en Instagram. A lo que este mi gente aclara que este no sabía nada de lo que estaba pasando. Veamos. Dice Anuel, órganme pues, José Balvin el brother no sabía que yo iba a taggear a Karol ni que la canción tenía que ver con ella cuando salió en el video conmigo y escuchó la canción. Ustedes saben como es Balvin de serio con este tipo de cosa y más con personas que él considera y ama como su familia. Él no sabía nada, es que ni yo sabía que yo iba a taggear a la reina hasta que llegó el momento de escribir y que me salió del corazón. Anuel AA deja claro que Balvin no sabía nada que esta canción iba dedicada para Karol G y este le da mención llamándola reina. A lo que mi gente, hablando de Anuel, pues ahora está viral en Puerto Rico un video donde aseguran que Anuel AA está saliendo, está compartiendo con la colombiana madre de su otra hija. Ya que esta recientemente subió video en los conciertos de Anuel AA, pues mi gente ahora se presume que esta está viajando en el mismo avión con Anuel AA. Bueno mi gente, Anuel AA no anda en sentimiento con nadie, según lo que se dice, este anda acompañado de la colombiana. Anuel AA madre de su hija y de su hija en su gira de concierto, así que deje su propia opinión en los comentarios. Y por otro lado, Yailin la más viral está puesta para la música. Esta acaba de lanzar el video musical de la canción Solo Tú y Yo con Shadow Blow, que estaba en tendencia, pero solamente era el audio a lo que esta lanzó el video oficial. Y ya está en tendencia, pero esta no solamente está puesta para la música, sino que también para la controversia. Porque recientemente ustedes saben que esta publicó un video y una foto escuchando la canción de Karol G. Mañana será bonito, incluso publicando la frase en su cuenta de Instagram. Aparentemente dejando claro que viene algo dedicado a Karol G y Anuel AA, pero mi gente, no solamente esto viene de Yailin, sino que DJ El Topo ha revelado públicamente en Alofoque que Yailin la más viral supuestamente se va a desquitar de Anuel AA. Nada más y nada menos que con Tekashi su contrario. Veamos. Porque hay errores que no se pueden cometer. Hay conversaciones adelantadas con el artista Tekashi, señores. Hay colaboraciones y vainas. Yo lo que sé es según una fuente que yo tengo, que la vaina está muy adelantada. Y le doy un consejo a Yailin, que tiene que sumar, restar y multiplicar. Y tiene que tener mucho cuidado con lo que vaya a hacer, con quien vaya a publicar en su Instagram, de que como no, de que como vaina. Tiene que tener mucho cuidado, niña. Si decide buscar a su nombre, hágalo, porque ya le llegó el tiempo de hacerlo. No lo haga por desprecio, no lo haga porque te desencantar, no lo haga ni que para joder a otro. Recuerda que ese tipo graba a las mujeres. Dice mi gente, según DJ El Topo, en Alofoque, supuestamente Yailin Lamas Viral se une a Tekashi. Así que deje su propia opinión en los comentarios. A lo que Santiago Matías Alofoque reveló públicamente que Yailin está molesta con él por esto, haber hablado de ese tema en el programa. Dice Alofoque, mi comadre que está un poco molesta por el despeluña de anoche. Miren que duro está el video, apoyen, Yailin Lamas Viral. Ahí está mi gente, saquen ustedes sus propias conclusiones y déjenlo en los comentarios. Suscríbase al canal, activa la campanita, dele me gusta a este video. Sígame en Instagram, arroba FelidomingueTV y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!